Gloria al Señor, bendito sea su nombre, levanta su mano, vamos a abrir en oración en este momento Siento aquí que el poder de Cristo está aquí, siento su manifestión que está aquí, su poder va a comenzar a levantar Quiero que levantes, digo hoy me voy a ir bendecido, pudiste haber venido maldecido pero Dios te va a bendecir en esta tarde Su poder va a manifestar, vamos a orar, Padre amado vinimos ante tu presencia Señor Señor pido por cada uno de tus hijos y tus hijas Señor, sé que en este día Señor tu palabra se va a manifestar En nuestros corazones y almas Señor, que sea más de tu gloria y menos que nosotros Señor Sé que tu poder está aquí Señor, sé Señor que a lo mejor venimos agotados, cansados, necesitamos más de tu presencia Pero hoy tu poder, tu gloria se va a llenar aquí Señor, sé que tu gloria en la atmósfera está aquí Señor Tu poder se va a comenzar Señor, no sólo a manifestar, va a haber avivamiento Señor de ti Señor unge mis labios, unge Señor esta palabra, simplemente soy un siervo para ti Señor Yo sé que tus instrumentos Señor en este día que vinimos a lavar aquí Señor es para que tú abras nuestros corazones Señor Nuestros pensamientos Señor, estamos aquí porque necesitamos tu palabra Señor Alimentanos espiritualmente de ti Señor, danos más de tu gloria Señor, damos más de ti Señor Venimos con un espíritu de humildad Señor, úsanos Señor para tu gloria, úsanos Señor para tu presencia Señor Que en este día Señor es más que ti Señor, yo sé que tú utilizaste Señor como un ejemplo a tu hijo Que no sólo murió en la cruz del Calvario pero eso fue un significado Señor Para darnos Señor vida eterna, para darnos gozo, para darnos paz Señor En este día te damos gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús y el pueblo dice amén, amén Denle al Señor un fuerte aplauso porque el Señor se lo merece Y también denle un fuerte aplauso al grupo de alabanza Porque ya saben que las alabanzas es un significado de rendimiento Y venimos aquí a darlo todo para Cristo Jesús, amén, amén, gloria al Señor Buenas tardes a todos ustedes, cuando lo visitan aquí por primera vez Levanten sus manos si es primera vez que los visitan, gloria al Señor Denle un fuerte aplauso, amén, amén Para todos los que están mirando desde las redes sociales Ya sea YouTube, Instagram, Facebook, un fuerte aplauso, saludos a ustedes también Desde su cocina, donde lo estén mirando Desde todas las naciones del parte del mundo Le doy un agradecimiento a todos Que el Señor me lo siga bendiciendo, amén, amén ¿Cuántos están gozando en este día? ¿Cuántos saben que la alabanza tiene poder? Tiene fuerzas, ¿no? Hay a veces que llegamos un momento, pero después de la tercera alabanza Llegamos con un gozo, ¿no? Yo sé que yo estuve alabando al Señor Pero también sentí su presencia bien fuerte, amén Gloria al Señor Bueno, pues antes de comenzar Quiero dejarles saber En este momento Quiero hacer una oración especial No se puede parar, se puede sentar Queremos orar por nuestra hermana Cuando digo hermana, iglesia es de Tijuana, México En estos momentos estamos pasando un momento difícil allá Porque están pasando unas cosas Que sinceramente pues La violencia, todas esas cosas Cuando uno oye Tijuana Lo primero que se le activa la mente es la violencia Bueno, pues La iglesia en este momento Si hubo servicio hoy Le doy gracias al Señor Porque La verdad Dale un aplauso Un aplauso ¿Por qué lo digo de esta manera? El motivo por qué Nosotros no tenemos un espíritu de miedo Del diablo Ni de temor Si vamos a hacerlo Lo vamos a hacer con Cristo Solamente con Él junto Si vamos a dar un servicio Es porque Dios va a hablar a su pueblo Pero el miedo No viene exactamente de la violencia Lo que acaba de suceder hace dos días Fue que hubo un toque de queda Entonces eso es lo que es Paralizó en esos días La ciudad de Tijuana Con mucho miedo Hubo mal entendimiento Cosas que pasaron de violencias Todas esas cosas Entonces hubo como un terror Estoy seguro que ustedes miraron Muchas de esas cosas En los videos Las noticias Pero en este día Quiero que cierren sus ojos Vamos a orar Porque sabemos que La oración tiene poder Y sabemos que también En la Biblia dice Cuando dos o tres Estamos en un mismo acuerdo El espíritu está aquí ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar Señor te damos gracias Señor Venimos con un corazón En este momento Espíritu Santo Si lo están mirando Desde Tijuana México Nuestros pastores allá Luis Pastor Abigail Todos los copastores Señor En este momento Señor pido Con toda la congregación En Tijuana Señor Que los bendiga Señor Que le des Esa fuerza A todos Señor Los hermanos Que están allá Congregándose Señor Porque sabemos Que hay más Almas Que vienen atrás De ahí Señor Sabemos que tú Sabemos que tú Poder está Y tú Ya destruiste Al enemigo Señor Te damos honra Y gloria En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y el pueblo Dice Amén Amén Bueno pues Sabemos que Dios Ya está haciendo La obra Ya Y cuántos Saben que vienen En buenos caminos Sabemos que Estamos creciendo Y estamos Multiplicando Sabemos que Dios Va a crecer Una iglesia Muy bonita En Tijuana Por uno de ustedes Que no han ido Les invito Que vayan allá Conocer la otra iglesia Y también Por veces Nosotros vamos A hacer Lo que es una misión Vamos a ir A evangelizar Las calles Estamos yendo En los peores Lugares Cuántos de ustedes Han ido con nosotros A Tijuana Que levanten su mano Gloria al Señor Amén 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 Bueno pues En este momento Vamos a hablar Del tema Dígale a su vecino El amor funciona El amor funciona No le estoy hablando El amor del mundo No le estoy hablando El amor que yo Le tengo a mi esposa Pero es el amor Agape El amor de que De Cristo Jesús Primero el amor Se activa de allá Se da aquí Y se da allá Cuántos saben de esos El amor nunca dice Yo sé amar Claro Pero quien Los amó primero Cristo Jesús El amor primero Se activó De Cristo Para que así Podemos que Activar el corazón Nadie puede decir Que tiene amor Pero en verdad No quiere el padre Yo no puedo decir Yo tengo amor Y no quiero el padre Prácticamente Yo amo el padre Primero es el padre Para que así Se pueda activar A mí Para que yo pueda Ofrecer amor No solo a mi esposa Pero también amar Amarlos ustedes Amén Cuántos lo creen Denle un aplauso Al Señor Vamos a hablar De cómo funciona El amor Número uno Dice El amor nunca Falla El amor de Dios Viene con garantía A prueba de Fallas Dios no está Interesado De lo que acabas De hacer hace 10-15 minutos Si fallamos Fracasamos Dios no está Interesado en eso Lo que Dios Está interesado Es que tú abras Tu corazón Con un arrepentimiento Para que no solo Te perdone Pero también Muchos hemos fallado ¿Quién ha fallado aquí? Muchos hemos fallado Yo sé que yo he fallado ¿No? Dice aquí El amor de Dios Viene con garantía En pruebas de fallas En otras palabras El amor siempre conduce El éxito Y crecimiento Garantizado Éxito Y crecimiento Si tú tienes El amor de Dios Activado Tú vas a poder Crecer Crecer en que Multitudes Vas a poder Crecer tu ministerio Vas a poder Crecer que Tu negocio Vas a poder Crecer que La familia El amor Se activa Porque cuando tú Tienes el amor Tienes el éxito ¿Cuánto quieren éxito En este día? Todos queremos éxito ¿No? Bueno pues Yo todavía quiero Más éxito Yo sé que Dios Dice Aún todavía Los falta más Aún todavía Dios los quiere Bendecir más Cuando Dios Te bendice Es porque Tienes éxito Porque no solamente Tienes éxito Pero estás Que creciendo En este momento Dios ha Bendecido A cada uno De ustedes Con un trabajo ¿No? Y Dios Es algo grande Porque Dios Está haciendo Multitudes En cada uno De ustedes Lo que dice Aquí es La manipulación Fracasará A nuestra Irá fallará Nuestra economía Fracasará Nuestros líderes Nos fallarán Nuestras fuerzas Y habilidades Fallarán Nuestra salud Fallará Pero el amor De Cristo Nunca Fallará La economía La economía Se puede caer Nosotros podemos Fallar ¿Ok? ¿Qué más quiere decir Eso? Que también Nuestras iras Pueden fallar Podemos fracasar En cualquier momento Nada te garantiza Porque tú eres Creyente de Cristo Que ya la hiciste Nosotros vamos A fallar También Por eso que Hay momentos Difíciles Que vamos A sufrir Vamos a tener Gozo Porque no somos Que perfectos Somos ser humanos Pero la realidad Es que cuando Tenemos el amor De Cristo El amor de Dios Nunca va a fallar Jamás Porque su amor Vence Todo Sobretenimiento Que tengamos Dios puede que Lo que es imposible Para nosotros Es posible Para Cristo Jesús Amén Si tiene su Biblia En estos días No sé si llamarle Tabletas Celulares Como ustedes Miran Yo tengo aquí Mi tableta Es un chiste Yo tenía antes Mis papelitos Aquí Pero ya estoy Creciendo la tecnología ¿Cómo la ven? Muy pronto Voy a tener Una tableta Pero pues Lo más importante Es Tener su Biblia Si tienes tu Biblia Tienes el poder De Cristo Amén ¿Cuántos tienen Su Biblia El día de hoy? Amén Y si no lo tienen No se preocupe Aquí todos Vamos a aprender En primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 8 Si lo puedes ver Aquí en la pantalla Y bien claro Lo dice El amor Nunca Falla ¿Qué es el significado Del amor? Vamos a hablar Del amor Agape Yo sé que muchos Han oído del amor Agape Anteriormente ¿No? Y eso me encanta Porque no es Cualquier amor El amor Agape Lo hizo ¿Quién? Cristo Primero En nosotros Porque Él los amó Primero Amén Y lo que El significado Dice Buscar el bien Más Elevado ¿Qué es esa palabra Elevado? Es lo más alto Para los demás Actos de bondad Y caridad Ahí va la palabra Generosidad Tener una voluntad De dar Sin pequeñez De pensamiento A un actitud De mezquindad Esa palabra Es como decir Mezquino ¿No? Mezquino Dar con una mentalidad De abundancia ¿Cuánto aquí dan Con una mentalidad De abundancia? No le estoy hablando De dinero Simplemente le estoy hablando Es cuando uno da de corazón Le da al prójimo Lo que sea Si es posible Le llevamos una bolsita De comidas En este día Nuestra iglesia Están haciendo ¿Qué? Cada semana Constantemente Estamos dando Bolsas de comida Si no es el El campamento De Pomona Estamos yendo Los Ángeles A Tijuana Ahora tenemos Zafor Arizona Pero constantemente Cada semana Estamos que Logrando de dar Abundantemente Y eso es ¿Por qué? Por su generosidad Porque ustedes Dan con un corazón No lo están dando Decir Solo me quedan Veinte dólares En el banco Así que Solamente voy a dar Un dólar No, si tú lo vas a dar Dáselo a Cristo No se lo des A la gente Dáselo al Señor Yo voy a confiar En tu palabra Que tú me vas a bendecir Pero Dios quiere Un corazón limpio Puro Para que tú Tengas abundancia Con él Amén Dale un aplauso Al Señor Ahora Ese es El amor Agape El amor Nunca En ningún momento En ningún lugar Absolutamente No O sea que El amor Nunca va a fallar La falla Es que La palabra En griego Dice Equipicto Equipicto Y lo que quiere decir Es impotente Caer al suelo Sin efecto Perder Volverse Ineficiente Deficiente O carente No alcanzar Al éxito O el logro En algo Esperando Intentando O deseando La palabra Falla Nosotros podemos Fallar Pero el amor De Cristo Nunca va a fallar Tarde o temprano Usted le ha pedido Una oración Al padre A un Muchos de nosotros Hemos caído En ese Que somos Impacientes Que es lo que Quiere decir eso Dios ya me falló Lo primero Que uno dice Así que No voy a confiar En Dios Porque le puse Mi confianza Aún todavía Dicen No es tiempo Dios sabe La hora Perfecta Por eso Que el nunca Falla Lo que Dios Está trabajando Primero es en nosotros El interior Eso me ha pasado A mí Yo he pensado Digo señor Ya pasó El tiempo Quien yo soy Para decirle A Cristo Jesús Lo que Él tiene que hacer No soy Nadie Ni soy Digno El padre Sabe Cuando tú En más necesitado Sabe el tiempo Y la hora Por eso Que Dios Claramente Él sabe Cuando nosotros Hemos fallado Pero también Sabe el mejor Tiempo Cuando él Te va a bendecir Así que Simplemente Solamente Es Dígalo Su vecino Crecimiento Dios Dios está trabajando Para crecer Primero En nuestra Que En nuestra Fe Así que Podemos nosotros Fallar Pero él Nunca va a fallar Dios Nunca se va Que Equivocar Amén En este momento Quiero enseñarle Un video Le vamos a enseñar Un video Si lo tienen El video Se trata Del amor Agape No hay video Ok Perdón Disculpe Bueno pues Le iba a enseñar Un video Pero en este momento Vamos a hablar Número dos Del amor Siempre es Poderoso Dígale a su vecino El amor Siempre es Poderoso El primero Es El amor Nunca falla Número dos Entonces El amor Siempre es Poderoso El amor Y el poder Coexisten El amor Y el poder De Dios Siempre están Asociados Entre sí Así que Si tú no tienes El amor No puedes tener El poder Activado de Cristo Nadie aquí viene Con un corazón Duro Y decir que Tiene el poder Nosotros no somos Dignos de decir Que tenemos el poder Si no tenemos El amor de Cristo Activado Si tenemos aquí Viene un hermano Esta iglesia Está llena Y él te dice ¿Sabes qué? Ese es mi asiento Ese es mi asiento Ya me ha pasado Me ha pasado Ese es mi asiento Aquí al lado El pastor Es mi asiento Así que Más te vale Que te vayas Porque aquí No te vas a sentar Imagínate Esa persona Es una prueba De Cristo Que te está haciendo Si esa persona Es nueva Y se quiere sentar Ahí ¿Qué hacemos? Tenemos que Activar el amor Bienvenidos a la iglesia Bienvenidos a la familia Eres parte de la familia Y tú te sientas Haciendo discípulos Para ser discípulos Ese es el amor Agape De Cristo Jesús Es ir a tocar Las puertas Ir a qué A ver lo que está Pasando con los hermanos Por eso que tenemos que Adoptar Adoptar tres meses En el mismo lugar Ir a tocar puertas A veces los hermanos salen O si no es hermano De la iglesia No te abren la puerta Pero estás bien ¿Pero estás qué? Tocándole la puerta Para ver si necesitan oración Necesitan algo Si tú estás aquí Porque alguien te tocó Tu puerta Déjame decirte Que te amamos Te queremos mucho Tú estás aquí Porque no Por un accidente Tú estás aquí Porque Dios hizo Un propósito En tu vida Dios sabía Antes que tú Estés en el vientre De tu madre Dios ya tenía Un propósito Para tu vida A lo mejor Alguien te tocó La puerta Y te dijo Este es el tiempo Hijo Abre esa puerta No se lo abriste a mí Se lo abriste al Señor Padre Porque sabía Que tú Ibas a estar Activadamente Si le va a dar Un aplauso Dale un aplauso Fuerte al Señor Dé solo a Él Porque es el Consolador Es el Redentor Es el poderoso Dios sabe La vida De cada uno De ustedes En este día Así que Usted es un producto De qué Del ADN Dígale a su vecino Yo soy un producto Del ADN De Cristo Usted es un producto Del ADN De Cristo ¿Qué quiere decir eso? Que somos Escogidos por Cristo Somos escogidos Por Cristo Cada uno De ustedes Tiene que Un propósito En su vida Así que No es una ¿Qué? No fue una falla No fue nada De eso Amén Gloria al Señor Segunda de Timoteos Si tienes tu Biblia Segunda de Timoteos Capítulo 1 Versículo 7 La palabra del Señor Dice Porque Dios No nos ha dado Un espíritu De temor Sino De poder Dígale a su vecino Poder Y amor Dice aquí Sino de poder Y de amor Y de dominio Propio El temor Se activa Perdón El temor Se activa Porque no tenemos El amor de Cristo Así que El diablo Es el que Te da El miedo Te da el temor Te da la depresión Te da el suicidio ¿Por qué digo Todas estas cosas? Porque quieres jugar Con tu pensamiento Quieres jugar Con qué Con tus seis sentidos Pero hay un Cristo Hay un Dios Redentor Y poderoso ¿Y qué es lo que dice Él? Yo te di un corazón ¿De qué? De poder No para tener miedo Ni ansiedad Hoy Dios te dice a ti Vamos a vencer Todas esas cosas Que vinieron en tu mente A lo mejor Alguien Te habló de miedo Te habló de las cosas Del mundo A lo mejor Tú te enganchaste De lo que ellos dijeron Pero hoy Dios Va a comenzar a hablar En tu corazón No en tu mente Va a hablar aquí Para que todo eso Pueda que salir De la oscuridad Y tú puedas ver La claridad de Cristo Amén ¿Cuántos creen que La claridad de Cristo Tiene poder? Amén Amén Dice que dominio propio El dominio propio Es darnos ¿Qué? Su fuerza Su poder Su amor Para que se pueda Activar Dice Sin amor Sin poder El diablo sabe Que si puede Mantenernos Luchando Dividiendo Enojados Uno al otro No los ha despojado De nuestro poder La única manera Como el enemigo Te puede sacar Del gozo Te puede sacar Del miedo Perdón No del miedo De tu paz Es enojarte Con tu familia Yo sé que somos Todos creyentes Algunos de aquí Somos todos Somos creyentes De Cristo Pero la verdad Es que todos los días Tenemos una batalla ¿Cuál es la batalla? No es con el diablo Es con la carne Tenemos que pelear Con la carne Todos los días Desde la mañana Cuando uno se despierta ¿Qué es lo primero? Es pedirle al Cristo Cuando te despierta Dios A dos, tres de la mañana Y no quieras hablar Con Dios Simplemente te vas a dormir ¿No? Yo sé que fui uno de ellos ¿Por qué le digo? Porque cuando Dios te despierta Tú estás despierto Tres, cuatro Dices Bueno No puedo dormir No sé qué hacer Prendo la televisión ¿Qué necesito hacer? No, Dios te está diciendo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Ese es el momento adecuado Cuando Dios quiere comenzar A activar su poder en ti Él quiere comenzar ¿Qué? Hablar con ti Desde ese momento Estamos peleando con la carne La carne dice que no Cuando hace frío ¿Qué queremos? Ponemos nuestras cobijas encima Hasta le ponemos dos cobijas encima más Es la verdad Y cuando tenemos que calor Los movemos tanto Pero Dios dice No, yo quiero refrescar tu mente Quiero sanar tu mente Pero tú no quieres dejarme Dice el Señor Tú no me quieres dejar Yo quiero dejarte ¿Qué es lo primero que hacemos? Arrodillarnos, ¿no? Doblar rodillas Decir Señor aquí estoy Aunque Dios no te hable nada Simplemente es la obediencia Que tenemos que hacer Pueblo Tenemos que tener ¿Qué? La obediencia de Cristo A pesar dice Pues aquí estoy No oigo nada No oigo nada Señor Aquí estoy Háblame Hasta le gritas Háblame No Lo que quiere el Señor Es la obediencia Lo que quiere el Señor Es que Ora ¿Ora quién? Ora por mi familia Ora por aquel tío Que todavía están las drogas Está en el alcohol Ora por qué Ora por mi trabajo Ora por mi familia Desde ese momento Tú estás peleando con la carne Pero por qué yo lo digo De esta manera Es porque la obediencia De Cristo Se va a activar en ti Tú tienes que tener La obediencia de Cristo Para que Dios pueda comenzar A trabajar en ti Pero si no tenemos La obediencia ¿Cómo vamos a poder A luchar y seguir adelante Con los pasos de Cristo? No vamos a poder Porque la desobediencia No viene de Cristo La obediencia Viene del Padre Celestial Solamente que es Dios Cuando Dios te dice Que hagas algo Hazlo No eches excusa Aunque no lo sepas hacer Hazlo Moisés ¿Cuántos saben La historia de Moisés? Moisés hace más de qué Más de dos mil años Mucho más antes En el libro de Éxodos Que es lo primero Que le dijo Yo necesito un hombre Que sea descalificado Dice la palabra Él no dice Yo necesito un hombre Que tenga títulos Que fue a la Harvard Fue a USC UCLA No Yo necesito una persona Descalificada como yo Como ti Para que Dios te pueda activar Y usar su poder en ti ¿Cómo lo hizo Con Moisés? Con el amor primero ¿Qué fue lo primero que hizo? Perdonó sus pecados Y se presentó Dijo ¿Quién yo soy? Dijo él ¿Quién yo soy? No soy digno Para que yo pueda ir Adelante del faraón ¿Quién era el faraón? Estaba contra Dios Estaba que Castigando todo su pueblo Dice a él Pero hoy Dios te dice a ti ¿Quién yo soy? Soy más que una persona Descalificada No es porque Dios no mira tus títulos Dios no mira El interés Dios lo que mira Es un corazón Puro en ti Él quiere comenzar A activar tu corazón Para darte las fuerzas Para que él te pueda Que ayudar En el propósito Que Dios tiene para ti Por eso lo dije Bien claro Tú fuiste Es que Dios te reconoció En el vientre de tu madre Mucho antes Él te escogió Especialmente a ti Era porque Tú tienes una misión Dile a tu vecino Yo tengo una misión Yo tengo una misión Cada quien Tiene una misión Aquí No sé los dones No sé la misión Que tú tengas La verdad No lo sé Pero yo sé Que esa misión Se tiene que activar Tarde o temprano El problema Es tener el temor El problema Es tener la excusa Si tenemos Esas dos cosas ¿Cómo vamos a poder Funcionar con las cosas De Cristo? No vamos a poder ¿No? ¿Quién lo piensa De esa manera? ¿No? Gloria al Señor Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Dice La plenitud Del poder de Dios Fluye a través De su amor Obrando en nosotros El poder Fluye Cuando el poder De Cristo Fluye a través En el amor Entonces vas a poder Obrar No importa De qué manera De cuál manera Dios va a comenzar A trabajar su poder En el libro De Eficios Capítulo 3 Versículo 19 Al 20 La palabra de Dios Dice que Experimentes La palabra Experimentes El amor De Cristo Muchos de nosotros Hemos experimentado El amor De Cristo Muchos fuimos Que salvos Hemos experimentado Milagros Que Dios Ha hecho En nuestra vida Yo sé Yo sé Yo he experimentado Quien ha experimentado Aquí Levanta su mano El amor De Cristo Sigue experimentando Todavía aún Dice Dios No he terminado Con ti Todos los días Cuando tú te Dispiertas Aún hay que darle Gracias al Padre Decirle Señor Gracias por un día Más papá Porque yo sé Que tú todavía No has terminado En mí Yo sé que Dios Tiene aún propósito Para tu vida Amén Dice Que experimentas Que experimentas El amor De Cristo Aunque es demasiado Grande Para entenderlo El amor De Cristo Es tan grande Que se sobrepasa Todo entendimiento No lo vamos a entender A veces Dios está loco Enamorado De ti ¿Qué es lo que Quiere decir? Todos los días 24 horas 7 días A la semana Él está mirando Él está mirando Aquí ahorita mismo Porque Él está Enamorado de ti Locamente ¿Por qué lo digo Locamente? Porque simplemente Nosotros en el mundo Cuando estuvimos De novios Estuvimos enamorados De nuestra pareja ¿No? Y eso quiere decir Que solo el teléfono Sonaba Y ya decías Wow No importa Si estás trabajando Donde quiera Pero estabas Enamorado locamente ¿Por qué? Por tu esposa En ese tiempo Salimos como novios Pero estábamos ¿Qué? Enamorados locamente ¿No? Hasta el corazón Se latía así ¿Verdad? Hasta los daba ¿Qué? Butterflies Aquí en el estómago Pero la realidad es El espiritual Dios siente De la misma manera Dice Wow Hijo mío Hija mía Tú estás aquí Estoy que Lo que enamorado Por la presencia Que tú estás aquí En la iglesia En este día Yo sé que hoy Te vas a ir bendecido Yo sé que hoy Yo tengo visión Un propósito Para darme Es que como dice Jeremías 29 29 11 ¿Qué es lo que dice La Biblia? Para darte planes Una visión Y esperanza ¿Cuánto quiere visión Y esperanza En este día aquí? Todos queremos Visión y esperanza ¿No? Yo sé que yo todavía Quiero más visión Y esperanza ¿No? Porque Dios Porque Dios Es grande Amén Dice aquí Es tan grande Demasiado grande Para entenderlo Completamente Entonces serás Completado Con toda la plenitud De la vida Y el poder Que viene De Dios Ahora Toda la gloria De Dios Es que capaz A través De su poderoso Ahí va la palabra De nuevo Poderoso Poder obrando Dentro de nosotros El Señor Obra Los da que El poder Adentro de nosotros ¿No? De lograr Más de lo que Podríamos pedir Y pensar Cuando el amor De Dios Gobierna Esa palabra Gobierna Es que Estar en control No estoy hablando Del gobierno De California Estoy hablando Gobierna Cuando el amor De Dios Se gobierna Se controla Nuestras vidas El poder Ilimitado ¿Qué es ilimitado? Es mucho más grande Dios no es un Dios Limitado Que simplemente Podemos hacer Ciertas cosas No Dios dice Soy un Dios Poderoso Ilimitado Que todo Se abre Desde el occidente Hasta el otro lado Desde el norte Al sur ¿Por qué lo dice De esa manera? Porque dice Dios Agarra de mí Yo soy un Dios Ilimitado Yo soy un Dios Que tú puedes Puedes agarrar de mí Yo vengo aquí A darte ¿Qué? Salvación Yo vengo a darte Amor Yo vengo A bendecir Tu vida Yo te vengo A dar éxito En la vida De Cristo Eso se llama Un amor Ilimitado De Cristo Jesús Amén Dale un fuerte Aplauso Al Señor Dice El poder Ilimitado De Dios Puede fluir A través Se va a salvar Activa Poder 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 Que eres Que eres Poder Pueden Pueden Pandillas De lo que sea Pero cuando Dios Te da una misión Tú eres poderoso En él Pueden haber Las culebras Pueden haber Que cualquier cosa Que se te venga En ti Pero cuando Dios Activa un poder Nadie puede Sobrepasar Eso Más que simplemente Dios te da El acceso Para que tú Puedas caminar Amén Vamos a hablar De cuatro Manifestaciones Del poder De Dios Hablando En nosotros El primero Es poder Milagroso El poder Milagroso Puede Es para Producir Milagros Tales como Curación Liberación Fe Salvadora De Cristo Resucitar A los muertos Curar El leproso Aquellos Con B Y H Hepatitis Cáncer Dolor Etcétera Todos estos Milagros De sanación Fluyen A través Del poderoso Poder Del amor De Cristo En nosotros Como Él Elige Cuanto Aquí Fueron Sanados Cuanto Fueron Sanados Cuanto Fueron Sanados Tienen Que alegrarse Cuanto Fueron Sanados Yo fui Liberado Del alcohol De las drogas Eso Me da Me da Que Me da Liberación De estar Agradecido Por el poder Del milagro De Cristo Jesús Porque si no Fuera Por el poder Del milagro No estuviéramos Aquí Activadamente No estoy Hablando De una sanación Estoy hablando Mucho más Quien fueron También Que restauró Su matrimonio Hay muchas Hay muchas cosas Que el poder De Cristo Lo puede Hacer No el milagro Del mundo Sino el milagro Que Dios Puede cambiar Amén Yo sé Que yo estoy Muy agradecido Que Dios Ha cambiado Mi vida Me ha dado Un 360 Si un grado De 360 Aún todavía Dios quiere Trabajar Mucho más En mi vida Pero simplemente Dios dice Que tiene que Tener un corazón De obediencia Para que uno Pueda trabajar Las cosas De Cristo Amén En Mateos Capítulo 14 Versículo 14 Dice Jesús vio A la enorme Multitud Cuando se bajó De la barca Y tuvo Compasión De ellos Y sanó Los enfermos A sus enfermos Él tuvo Que Compasión Dios Quiere activar Un corazón De compasión Si no tenemos Compasión Cómo vamos A poder Evangelizar A las calles Cómo vamos A poder ir A Tijuana Cómo vamos A poder ir Alrededor del mundo La iglesia Tiene una visión De establecer Iglesias Alrededor del mundo De las naciones Y ahí vamos A ir Cuánto lo crees Que vamos a ir Dios se va A comenzar A manifestar Este es el principio De una expansión Mucho más grande Por eso dice El amor Es que Es mucho más grande Que no lo vamos A entender Póngase Abrir la mente Un momento Pueblo Es tiempo De qué De comenzar A tomar Acción Acción De la palabra Acción De qué De ser motivados Por el amor De Cristo Por eso Bien claro Dice Vamos a hacer Poder milagroso Que Dios Lo va a hacer En nuestra vida Amén En Marcos Capítulo 1 Versículo 40 42 Dice Y un leproso Vino a él Suplicándole Y cayendo De rodillas Delante de él Diciendo Si estás dispuesto Eres capaz De serme Limpio Muchos de nosotros Vinimos arrodillándolos Aquí Pidiéndoles Al señor Señor Si usted Está dispuesto Claro Que el señor Está 100% Dispuesto Cambiar Tu vida Claro Que el señor Está dispuesto A perdonarte Claro Que el señor Está dispuesto Si hay una familia Que tuvo Te dolor Algo muy duro Y a lo mejor Tú no puedes Perdonar Dios puede Hacer ese cambio Pero cómo Lo va a hacer Cristo Es primero Que suplicándole Al señor En rodillas Señor Aquí estoy Vengo Aquí Perdí Perdón Para que Dios Pueda Activar El amor Y el poder En ti Amén Dice 41 Dice Movidos Por compasión Porque su Sufrimiento Jesús Extendió La mano Y lo tocó Que fue Lo que hizo Cristo Lo tocó Y le dijo Estoy dispuesto Ser limpio La lepra Lo abandonó Inmediatamente Y fue Limpiado Completamente Sanado Y restaurado De salud ¿Por qué Todo esto Pasó? Porque Dios Tuvo Compasión Cuando Dios Te perdonó Tu pecado Cuando te sacó De la oscuridad Dios Tuvo Compasión En tu vida ¿Cuántos Lo saben Que Dios Tuvo Compasión En tu vida Cuando Dios Me perdonó Mis pecados Lo primero Que él hizo Él tuvo Compasión Conmigo Él no se Fijó Del error Que yo Tuve Ni los Errores Ni lo que Yo Fracasé Y pequé Lo que Dios Dice Solamente Necesito Un corazón Que te Arrepientas Porque yo Voy a comenzar A usarte De la manera Adecuada De la manera Del milagre Que voy a activar En ti Pero simplemente Tuve que Humillarme Para que Cristo Pueda trabajar En mi vida Amén Y eso Lo mismo Le digo Hay que agradecer Porque el Padre Está comenzando A activar El amor El amor En ti Amén La compasión Siempre conduce La acción El amor Es verbo Y no es Sustantivo El amor Es verbo Que quiere decir Es acción Tomamos acción Aplicamos No simplemente No simplemente Decir Yo tengo Compasión Con el hermano Pero la verdad Mente Que estoy haciendo Por el hermano Si sé que Él necesita Una necesidad Que voy a hacer Vamos a tratar La manera De suplir La necesidad Del hermano Si es algún Recurso Que se tiene Que hacer Vamos a buscar La manera Nunca se trata De dinero Pueblo Mis hermanos Nunca se trata De dinero Porque la mente Se activa No pues Se trata De dinero Que quiere decir Eso Que le tengo Que dar dinero Y aun si es así Y si tú tienes Los recursos En el banco Suficiente Porque no ayudar A un hermano Que verdaderamente Lo necesita Porque tenemos Que hacer De esa manera El corazón No te estoy hablando Del dinero Te estoy hablando Que a veces Dios va a poner Las pruebas Y esas pruebas No es porque Dios quiere Que es un Dios malo Sino que es un Dios Misericordioso Que Él quiere Ayudar al prójimo Pero lo está Haciendo entre ti Porque quiere Activar la fe Y si tú Y yo Dejas Hermano Dios puede Abrirte las puertas Mucho más grandes En otras áreas Amén Dice aquí Vamos a hablar Del poder moral Hablamos del poder Milagroso Ahora estamos hablando Del poder moral El poder moral Es una habilidad Sobrenatural Para vivir Una vida Justa y santa Vivir y ser Como Cristo El amor Misericordia De Jesús Le dieron A la mujer Adultera El poder De vivir De una vida Moral Y vencer El poder Del pecado Y el dolor De su vida Jesús es Nuestro ejemplo De amor De amor Y poder Moral Trabajando Juntos Vamos a leer En este Yo sé que muchos Han leído En la Biblia De la mujer Que estuvo Aquí En adulterio En el libro De Juan Capítulo 8 Versículo 10 Al 11 Dice Entonces Jesús Se puso De pies De nuevo Y le dijo A la mujer ¿Dónde están Tus acusadores? Ni siquiera Uno de ellos Te condenó No señor Dijo Y Jesús Dijo Yo tampoco Ve Y ni Opeques más En esos tiempos Los fariseos Los religiosos Estaban buscando Una persona Perfecta Cómo Condenarlos Y llevarlos A qué Al sacerdote Y era Era para qué Era para Piedrarlos Para tirarle La piedra Y decir Que tú has Pecado Así que Esto no se vale En esos tiempos De atrás Así que Ellos Que hicieron Lo llevaron Con Jesucristo Que fue Lo que hizo Jesucristo Hizo Que una señal Y dijo El que Tira La primera Piedra Aquí Nunca Ha cometido Pecado Que fue Lo que Pasó Todos Se fueron Y la mujer Quedó Solo Jesús Y quien Y la mujer Hoy Dios Te dice Aquí Hija Mía Hijo Solo tú Y yo Estamos Aquí Yo quiero Perdonar Tus pecados A pesar Que he Fracasado A pesar Que he He hecho Cosas Malas A pesar Que he He hecho Cosas Que la Verdad No sé Si soy Digno Si tú Me vas A Perdonar Pero el Espíritu Santo Dice No Muchos Pudieron Que Apriedados Muchos Te pudieron Dar La espalda Muchos Te pudieron Caminar Sobre Ti Pisotearte Pero hay Un poder Cristo Que se Manifesta En Ti Y Dios Dice Hoy No Hoy Tú eres Mi Hijo Hoy Tú Vas Vas Estar Aquí Hoy Te Voy A Perdonar Tus Pecados Hijo Mío Hija Mía Ya No Peques Más Que Dice La Palabra Ve Y Ya No Peques Más Dice Ve Y Ya No Peques Más Que Es Que Quiere decir Eso Ve Y Ya No Lo Hagas Más Ve Haz Mi Obra Ve Se 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 Escritoso Ve Y Haz Las Cosas Conmigo Porque Dios Quiere Ser Mucha Más Grande En Tu Vida Amén Dele Un Fuerte Aplauso Al Señor Gloria Señor El Poder Influente Quiere Decir El Poder Sobrenatural Y Capacidad De Ser Una Fuerza Convincente En La Crescencia Acciones Comportamiento De La Persona Lo Que Quiere Decir Influir Es Un Ejemplo El Poder Influir Dios Quiere Comenzar A Manifestar En Ti La Influencia Lo Que Quiere Decir Cuando Tú Vas A Un Lugar Onde Quiera El Poder Se Tiene Que Manifestar Es La Influencia Del Espíritu Santo Ayer Fuimos A Comer Un Restaurante Rapidito Y Los Invitaron A Restaurante A Comer Había Un Grupo De Satánicos Que Estaban Sentados Al Lado De Nosotros Eso Era Un Grupo De Satánicos Porque Estaban Vestidos Todos De Negros Si Ellos Miraron Observaron Que Estaba La Presencia De Cristo Ahí Comenzaron A Darme El Dedo No Lo Voy A Decir Pero Prácticamente Hicieron Cosas Raras Pero La Verdad Mente Que Cuando La Claridad No Se Puede Mezclar Con La Oscuridad Pueblo La Oscuridad No Se Puede Mezclar Con La Claridad De Cristo La Claridad Va Vencer Todo Peder De Que Del Demonio Así Que Que Pasa Se Tiene Que Ir El Demonio No Puede Estar Ahí Comiendo O Asociarse Cuando Tú Eres Un Criente De Cristo Tú No Te Puedes Asociar Con Una Persona Que Todavía Está Influencia Del Alcohol Como Yo Hice Porque Dios No Quiere Mezclarte Con Algo Dios Te Quiere Usar Para Su Poder Si Cuando Eres Fuerte No Quiere Decir Que No Puedes Estar Con Ellos Pero Le Puedes Ofrecer El Amor De Cristo Así Que Ayer En Ese Restaurante Si Hubo Cosas Pero El Fin De Cabo ¿Quién Ganó? Cristo Ganó Su Poder Ganó Su Manifestación Ganó ¿Por qué? Porque No Aguantaron El Diablo Se Puede Reír De Ti El Enemigo Puede Vencerte Pero Tú Te Puedes Levantar Un Hombre Se Puede Levantar 77 Más 77 Veces Más ¿Por qué Lo Digo De Estas Veces Porque Un Hombre Se Puede Levantar En Cualquier Momento Pero Un Espíritu Del Demonio Queda Vencido Y No Puede Levantarse Hoy Dios Te Dice Yo Me Vengo A Levantar En Su Presencia Hoy Vengo A Dar Todo Lo Que Es Para Cristo Jesús Que Él Me Fortalece Lo Que Dice En La Biblia Amén Bueno Denle Un Aplauso Al Señor Dice Que Primero El Amor Y La Compasión Y Luego El Poder Influyen Para Ser Disípulos A Atraer La Cosecha Mateos Capítulo 20 Versículo 34 Dice Movidos Con Compasión Jesús Tocó Sus Ojos Inmediatamente Recuperaron Su Vista Y Lo Siguieron Como Disípulos Le Estoy Hablando De Esos Dos Hombres Que Estuvieron Ciegos Pero Porque Tenieron La Fe Que Dios Lo Podía Sanar Dios Compartió La Compasión Por Por eso Lo Digo Que Muchos De Nosotros Fuimos Perdonados Por Cristo Y Dios Lo Dio Esa Compasión Porque Cambió Nuestros Corazones Y Ahí Vamos Adelante Amén En Mateo Capítulo 9 Versículo 36 38 Dice Cuando Vio Las Multitudes Se Convo Con Compasión Y Lástima Por Ellas Porque Estaban Desanimadas Y Afligidas Como Ovejas Sin Pastor Entonces Dijo Jesús Disípulos La Cosecha Es Abundante Pero Los Obreros Son Pocos La Cosecha Es Mucho Grande Pero Los Obreros Son Pocos Hoy Dios Lo Dice La Cosecha Es Grande No Hemos Abierto Los Ojos Somos Pocos Pero Aún Dice Dios Necesitamos Crecer En Multitud Necesitamos No Solo Venir A La Iglesia Ustedes Saben Familias Estas Sillas Están Vacías Y Ustedes Pueden Abrir Esa Cosecha Invitar A Su Familia Invitar A Las Personas Que Trabajan Con Usted Mira Tenemos Un Ministerio De Amor No De Religión Amor No Dije Religión Dije Amor Tenemos Un Ministerio De Amor Cuanto Lo Sabe Que Es Un Ministerio De Amor Tenemos Un Ministerio De Amor Que Es Un Hospital Es Un Hospital Un Hospital De Sanación Es Un Hospital Que Puede Restaurar Matrimonios Es Un Hospital Que Puede De La División Puede Hacer Multitudes Porque Lo Digo Porque Es Lo Que Dios Quiere Hacer Dios Quiere Comenzar A Activar Activar Que Esto Es Un Hospital No Digo De Operación De Operación Del Corazón Para Que Dios Pueda Cambiarte Ese Transplante De 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 Un Corazón Negro Dios Te Puede Hacer Un Corazoncito Muy Alegre Cuantos Quieren Un Corazón Alegre Amén 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 Ya Vamos A terminar Hermanos Y Dice El Poder De Multiplicación Lo Vamos A saltar Dice Poder De Multiplicación Crecimiento Recursos Sobrenaturales La Multiplicación Es Crecer Más Allá De La Razón Las Habilidades Los Recursos Naturales Más Allá De Nuestra Imaginación Y Oraciones Lo Multiplicación Estamos Multiplicando Nuestras Iglesias En Este Momento Hermano Dios Está Haciendo La Visión Desde El Pastor Marcos Desde Que En Un Principio Yo Sé Que Aquí Tengo Mi Hermano Roberto Y Él Fue Uno De los Primeros Que Fue Con Pasto Marcos Ir A Tocar Puertas Pero Hoy Dios Ha Hecho Mucho Más Grande De Multitudes En Crecer Que Iglesias Alrededor De Las Naciones Del Mundo Porque Lo Digo Porque Dios Está Haciendo Grandes Cosas La Multitud Está Creciendo Tu Familia Está Creciendo Tu Negocio Está Creciendo Cuanto Lo Sabe Que Tu Negocio Está Creciendo Amén Es De Alegrarse No Come on Tenemos Que Alegrarnos Que Lo Que Otra Cosa También Está Creciendo Están Varias Cosas Están Creciendo En Tu Vida Pero Tenemos Que Agradecer Al Padre Porque Estamos En Multitud De Crecimiento Amén Dice Primero El Amor Y La Compasión Luego El Crecimiento Sobrenatural Y La Multiplicación Y Aquí Lo Voy A Terminar En Mateos Dice Entonces Jesús Llamó A Sus Disípulos Y Le Dijo Siento Compasión Por La Multitud Porque Han Estado Conmigo Ahora Tres Días Y No Les Queda Nada De Comer No Quiero Despedirlos Con Hambre Porque Podrían Desmayarse Dios Te Dice En Este Día Déjate Llevar De La Presencia Dios Sabe Tu Necesidad Que Quiero Que Todos Se Levanten En Este Momento Esta Escritura Que Yo Acabo De Leer Es El Significado Que Dios Quiere Ayudarte Dios Sabe Tu Sabe Perfectamente Por qué Tú Estás Aquí El Día De Hoy Tú Vienes A la Iglesia Si Adorar A Cristo Como Yo Pero También Todos Tenemos Una Necesidad Yo Sé Que Yo Necesito Una Necesidad Si Eres Tú En Este Día Como Acabo De Leer La Escritura Dios Tenía Que Compasión Por Esa Gente Los Disípulos La Gente Que Los Siguió Si Dios No Tuviera Compasión No Les Hiera Dado De Comer No Hubiera Multiplicado Que Esos Peces Y Esos Alimentos Pero Aún Dios Dice A Ti Yo Soy El Dios Que Prohébe Yo Soy El Dios De La Salvación Yo Soy El Dios De La Multitud Yo Soy El Dios De La Multiplicación Aún Dios Sabe Tu Necesidad Mayor En Este Día Dios Está Hablando En Tu Corazón Que Lo Primero Que Dice Necesito Un Corazón Dispuesto A Que Abras Tu Corazón Olvídate De Mi Yo Solo Soy Un Siervo De Cristo Aquí Parado Pero Cristo Jesús Él Nunca Se Equivoca Yo Sé Que Dios Quiere Hacer Muchas Más Cosas Hay Necesidades Dios No Mira La Falla En Ti Dios No Mira Lo Yo Soy Un Corazón Dice Dios Yo Soy El Dios De Los Dios Porque Dios Es El Mayor Dios Aquí Está Para Darte Una Vida Eterna Dios Está Aquí Para Llenar El Corazón Lo Acabo De Hablar El Amor Y El Poder El Amor Y El Poder Muchos Necesitamos El Amor De Cristo Muchos Fuimos Ofendidos Muchos Fuimos Aplastados Pero Hoy Dios Dice Yo Quiero Activar Ese Amor Para Darte El Poder De Cristo Cuanto Quieren Ese Poder En Este Día Cuanto Quieren El Poder De Cristo Yo Sé Que Yo Quiero El Poder De Cristo También No Quiere Decir Porque Yo Estoy Aquí Ya Tengo El Poder Activado No Todo La Día Es Una Pelea Con La Carne Tenemos Que Activar El Amor De Cristo Si Fuimos Ofendidos O Posiblemente Cualquier Cosa Que Pasó En Tu Vida Deja Que La Presencia De Cristo Te Lleve En Ti Quiero Ser Una Invitación En Este Momento Y No Quiero Envergonzante Yo Sé Que A lo Mejor En Este Día Tú Dijiste Yo No Conozco A Cristo Quiero Conocer El Amor De Dios Quiero Conocer Ese Amor De Agape Que Es Amor Agape Es Amor Elevado Es Amor En Altitud Quiero Comenzar A Activar Ese Amor De Cristo A Lo Mejor Tú Dices Sabes Que Yo Quiero Esa Salvación Yo Quiero Ser Sanado Quiero Ser Libre Quiero Comenzar Activar El Poder De Cristo Jesús Si Eres Tú Te Voy A Invitar Voy A Contar Tres No Dejes Que Nada Te Vaya Desamparar Porque Hay Un Dios Que Quiere Trabajar En Ti Lo Acabo De Decir Esta Es Una Iglesia De Amor No Es Una Iglesia De Relición Es Una Iglesia De Relación Es Una Iglesia Que Dios Quiere Comenzar A Trabajar En Ti Si Dios Lo Hizo Para Mi Familia Dios Lo Puede Hacer A Ti Dios Puede Hacer Sobre Lo Natural Dios Puede Comenzar Activar Su Poder En Ti Pero Solamente Dios Quiere Que Tomar Una Decisión Es La Decisión En Ti Con Dios Número Dos Dios Está Tocando Tu Corazón En Este Momento Si Eres Tú Cierra Tus Ojos En Este Momento Cierra Tus Ojos Quiero Que Comienzas A Meditar Vamos A Señor Use Me Use En Ti Con Poder Con Poder Desciende Una Vez Más Vienes Del Lugar Con Poder Espíritu De Dios Viena Todo Este Lugar Desciende Sobres Naturales Con Poder Con Poder Haciendo Una Vez Más Vienes De Lugar Con Poder Con Poder Haciendo Una Vez Más Vienes De Lugar Gloria al Señor Gloria al Señor Sabemos Que Su Poder Está Aquí Y Se Ha Activado Que Es Lo Que Dice La Alabanza Con Poder Llena Este Lugar Con Poder Tu Corazón Se Va A Llenar Con Poder De Cristo Tu Mente Tu Corazón Va A Comenzar A Reflexionar Su Amor De Cristo Está Aquí Voy A Contar Tres Uno Dos Tres Si Quieres Conocer A Cristo Jesús Levanta Tu Mano En Este Momento Gloria Al Señor Amén Alguien Más Gloria Al Señor Ahí Te Miro Hermano Bendito Sea El Señor Gloria Al Señor Alguien Más Aquí Que Quiere Ser Salvo Por La Presencia De Cristo Jesús Amén Amén En Este Momento Quiere Que Pases Adelante Queremos Orar Contigo El Honor Que Puedes Hacerme A Mí Para Cristo Es Pasar Adelante Pasa Adelante Queremos Orar Contigo Amén Gloria Al Señor Alguien Más También Que Necesita Oración A Lo Mejor Recibiste Un Reporte Mal Pero Dios Hoy Te Va A Dar Buenas Noticias Quiero Que Pases Adelante Porque Dios Quiere Comenzar A No Se Lamenta Sanar Tu Cuerpo Pero También Si Necesitas Oración Por Tu Matrimonio Queremos Ayudar También Pasa Adelante Pasa Adelante Gloria Al Señor Gloria Al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Quedale un Aplauso Al Señor El Señor Ya está Haciendo Cambios El Espíritu Santo Está Aquí En Este Momento Sabemos Que La Presencia De Cristo Está Aquí Su Amor Se Está Activando Vamos Orar Vamos Orar En Este Momento Quiero Que Todos Levanten Sus Manos Vamos A Hacer Una Oración De Salvación Pero También Vamos A Pedirle Al Señor Que Active Su Amor De Él En Nosotros Que Su Poder Se Va Manifestar En Este Día Este Mes Vamos A Hablar Del Poder Del Amor De Cristo Vamos A Orar Padre Amado Venimos Ante Tu Presencia Espíritu Santo En Agradecimiento Señor Te Damos Gloria Toda Toda La Honra Para Ti Señor En Este Día Quiero Que Todos Repitan Conmigo Diga Señor Jesús Te Doy Gracias Por Este Día Señor Jesús Te Reconozco Como Mi Salvador Sé Que Muriste En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Para Darme Vida Eterna Para Perdonar Todos Mis Pecados En Este Día Señor Jesús Activa Tu Amor Que Solamente Tú Lo Ofreces Dame Compasión Amor Eterno Perdóname Por Todas Mis Ofensas En Este Día Llevo Tu Salvación Gracias Señor En Este Día Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Te Doy Gracias Por Ser Misericordia En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Dele un Fuerte Aplauso Al Señor Porque Él Se Lo Merece La Semana Que Viene Vamos A Hablar Del Amor Otra Vez Más Pero El Amor También Hay Opción De Amor Estamos Este Mes Vamos A Cubrir De La Visión Que Dios Puede Hacer Si Tienes Familiares Amistades Por Favor Invítalos Porque Queremos Que Ellos Se Vayan Bendecidos Y Tú Nunca Sabes Que A lo Mejor Ese Va A Ser Su Día De Salvación Amén Bueno Hermano Tenemos Un Un Convivo Un Pequeño Almuerzo Si Los Puede Compartir Con Nosotros Amén Que Dios Más Los Bendiga Tenga Un Bonito Día 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 Gracias.